Ahora la aprecio mucho a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que me haya aceptado, haya tenido confianza de aceptarme esta llamada, porque ha dado a conocer esta mañana, hace un momento, nuevas medidas para mejorar la calidad del aire. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí ya todo va a dar gracias. ¿Y tú cómo vas? Bien, pues ahí vamos. Bueno, hoy presentamos, junto con el Estado de México y la Semarnat, en lo que se llama la Comisión Ambiental de la Megalópolis, varias medidas para mejorar la calidad del aire, son 14 medidas. Las primeras medidas son nuevas y tienen que ver no con vehículos, sino con otros sectores de la economía. Uno de los temas que no se había puesto mucha atención y que es fundamental son las fugas de gas LP, tanto en los domicilios como cuando se llenan los tanques. Hace mucho tiempo esto se reveló por ahí de finales de los noventas. Hubo cambios en la composición del gas LP, pero nunca se atendieron las fugas y son muy importantes en la contaminación. Entonces ahí, tan sencillo como que coloquen válvulas y que va a haber una campaña de difusión muy importante para checar que no tengamos fugas de gas LP en los domicilios y también orientar a que muchas industrias que siguen usando gas LP usen gas natural o también energía solar. Entonces esas son algunas de las medidas nuevas. Otras, por ejemplo, las pinturas, muchas de las pinturas y varios productos, también al evaporarse producen un contaminante que se llama compuestos orgánicos volátiles y puede haber una norma de tal manera que el tipo de pintura que se venda en nuestro país y particularmente en la zona metropolitana tenga menos de este tipo de compuestos. Son normas que ya se han hecho en otros países del mundo y que aquí no se habían hecho y que también contribuyen a la contaminación. Varias de estas medidas, las gasolineras, por ejemplo, que dejaron de verificarse que tengan equipos para que no haya emisiones evaporativas, etc. Y para los vehículos, lo que estamos planteando es, sobre todo, mejorar las normas vehiculares de los nuevos vehículos. Entonces la semana va a iniciar un proceso para que sean más limpios los vehículos que se venden en nuestro país y particularmente en la zona metropolitana. Y en el caso de la verificación, al próximo año lo que estaríamos planteando es que solamente podrían tener doble cero, que quiere decir que verifican durante dos años, solamente ciertos vehículos, no todos los vehículos nuevos, sino los vehículos más limpios. Entonces, Semarnat junto con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz estarían revisando qué vehículos, cada vehículo tendría una etiqueta y a partir de ahí, pues, quienes compren vehículos podrán orientarse a comprar los vehículos más limpios. Dime, en este caso, en este caso, perdón que te interrumpa Claudia, estoy hablando con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. En este caso de los vehículos, yo sé que eso no pasa por ti, pero incluso se podría pensar, como en otros países, en algún estímulo fiscal o algo para la compra de autos eléctricos, ¿no? Sí, estamos trabajando, tanto con la Federación y nosotros, en varias acciones, inclusive con las propias automotrices, porque el problema de los autos híbridos y eléctricos, pues, es que son muy caros y solamente un sector muy pequeño de la población tiene excesos. Entonces, estamos trabajando para generar, pues, vehículos, por llamarlos así, más populares, que sean eléctricos e híbridos, que cuesten menos, y en esto trabajamos, pues, todo este semestre para que a partir del 2020, pues, podamos tener otras medidas que impulsen este tipo de vehículos, que son mucho menos contaminantes. Bien, Claudia, ¿qué otras medidas? Pues, esencialmente son esas, también se está controlando los horarios del transporte de carga. A ver, cuéntame, porque eso yo lo he escuchado desde, creo que desde que Corona del Rosal era, entonces, regente de la Ciudad de México. Sí, ahí es un problema complicado con los, no solamente con los transportistas, sino también con quienes reciben la mercancía, porque uno piensa que la mayor parte de los vehículos cruza la Ciudad de México, pero en realidad, la mayor parte de ellos deja su mercancía en la ciudad. Entonces, tiene que haber, pues, medidas logísticas que orienten a distintos horarios. Entonces, estamos planteando que arriba de tres y media toneladas no puedan circular de seis a diez de la mañana, ni de seis a ocho de la noche, solamente en horarios intermedios, y en el caso de los dobles remolques, solamente puedan circular en la noche. Entonces, todas estas medidas las estamos planteando para que sean a partir del 2020, de enero del 2020, y estamos abriendo un periodo, pues, de discusión, de consulta, de plática con distintas cámaras empresariales, para poder hacer esto realidad y que no sea, pues, una imposición, sino que todo mundo colabore. Hoy, el Secretario de Medio Ambiente, el no Secretario de Medio Ambiente Federal, hizo una intervención, pues, muy interesante, donde dice, pues, el aire lo respiramos todos. Es un bien común y entre todos tenemos que cuidarlo, no solamente el gobierno. Ahora, por ejemplo, se ha disparado el uso de las motos, pero hoy se dio a conocer un dato ahí sobre las emisiones de las motos, ¿no? Sí, representan en total poco porcentaje, pero cada motocicleta, aun cuando tiene un rendimiento vehicular muy alto, más de 20 kilómetros por litro, como no tienen convertidor catalítico, pues, sus emisiones son muy altas. Entonces, se está planteando que al 2021, en este caso es al 2021, todas las motos nuevas que se vendan tienen que cumplir con estándares ambientales mucho más estrictos. Bueno, aquí en realidad es una gran fábrica, una gran fábrica de motos en México, pues, sería fácil llegar a un arreglo con ellos, ¿no? Exactamente, y lo más importante aquí, que es lo que nosotros hemos estado diciendo, es que se vio mucho en la administración pasada de los vehículos viejos, pero no se hizo nada frente a los nuevos vehículos, y finalmente la puesta, la renovación vehicular, pues, tiene que ser con vehículos cada vez más limpios. Dime, ¿se habló en algún momento, leí Claudia, que se iba a restringir la circulación de vehículos con placas de otros estados, como por ejemplo, las placas de Morelos que abundan en la Ciudad de México, para evitar el pago de la tenencia? Sí, así es, estamos planteando, también a partir del 2020, que lo que sería martes, miércoles y jueves, no pudieran circular de las 6 a las 10 de la mañana. ¿Por qué estos días? Pues, porque los otros días queremos que siga viniendo mucha gente al turismo en la ciudad, es decir, de semana, viernes, sábado, domingo y lunes. Pero, la verdad es que esta diferencia en la tenencia, pues, ha provocado que muchos vehículos que circulan en la ciudad, particularmente los vehículos más caros, se emplaquen en el estado de Morelos o en otros estados de la República, y la verificación en esos estados, pues, no es tan estricta como lo es en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por eso se está planteando esta medida, que es, pues, permitir que de nuevo los vehículos regresen a la ciudad, regresen al Estado de México, y que su verificación, pues, sea de manera adecuada. Ahora, en el tema de las bicicletas, es algo muy importante, y lo voy a separar del tema de lo que tú y yo conocíamos, bueno, yo sobre todo, más que tú, Claudia, como patín del diablo, esta carrera llaman elegantemente scooters, que tienen una velocidad de 30 kilómetros por hora y circulan por las banquetas. Yo estoy de acuerdo con los patines, con los patinetas, pero no en las banquetas. Puede ser mortal un golpe a un niño o a una persona mayor con un aparato de estos a 30 kilómetros por hora. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el reglamento de tránsito se ha establecido que no pueden circular por las banquetas. Tienen que circular necesariamente por la vialidad y, pues, tienen que tener ciertas protecciones, ¿no? Son nuevas formas de movilidad que no solo están en la Ciudad de México, sino... Sí, lo he visto en varias... ...el mundo, pero tiene que regularse, porque, pues, en efecto, hay que fijarse en el ciclista, en estos motopatines, pero también y principalmente en el peatón, ¿no? Porque, pues, también queremos que la gente camine en la Ciudad y que sea... que no sea riesgoso caminar en la Ciudad de México. Cuando entrevisté a Andrés Lajuz, que vino al estudio, quedamos en que los ciclovías para las bicicletas y ahora los patines, ¿no? Las patinetas estas, los escutas, y las banquetas para los peatones. Exactamente. Pero, pues, es imposible. Yo creo que debes mandar a alguien a que se dé una vuelta por lugares importantes como Avenida Mazarí, que tiene grandes banquetas, que se convierten en grandes pistas de bicicletas y de patinetas. Sí, lo vamos a revisar. Es complejo, pues, dedicarse a ser inspector de todo mundo. Sí. Y, pues, es un llamado a la ciudadanía también. Digo, claro que se tiene que sancionar a quien no cumpla con el reglamento, pero es un llamado a la ciudadanía en los que usan, pues, esta forma de movilidad para que, pues, también sean respetuosos con las reglas de tránsito. Mucho de nuestra parte es al civismo en la ciudad. Eso, eso. Si todo mundo cumpliéramos con las reglas de tránsito, la verdad es que no tendríamos tantos problemas. Por supuesto. Ahora viene una campaña con artistas que iniciamos a partir del mediados de este mes o inicios del próximo mes, en donde nos están ayudando. Dicimos, cuando llegamos, se llaman las 10 reglas básicas del buen conductor y estamos promoviendo... Vamos a seguir promoviendo esto porque hay que apostarle a la educación y al civismo en la ciudad. Yo estoy de acuerdo contigo. Es como las leyes, el problema no son las leyes, el problema es la falta de respeto a la ley. Así es. Oye, Claudia, bueno, esto es por un lado. Por el otro lado está el factor central que es el transporte público. Porque si en el transporte público no podemos entender ni la movilidad, ni el medio ambiente, ni nada. Si México llegara a tener algún día en la Ciudad de México un transporte público eficiente, limpio y seguro, pero seguro ya no solo desde el punto de vista de la movilidad, sino de la seguridad pública, pues esta sería quizás otra ciudad. Sí, es nuestra apuesta. Lo que podemos hacer en estos seis años que estemos en el gobierno, nuestra apuesta es a invertir lo más que se puede en el transporte público, mejorar el metro de la ciudad. Antes de pensar en nuevas líneas hay que mejorar las existentes. La línea 1 cumple 50 años y prácticamente no ha tenido inversión. Entonces, desde el metro de la ciudad, el metrobús, ahora vamos a apostar mucho a los trolebuces. Es la forma de movilidad eléctrica que conocemos y que además tiene gran duración a diferencia de otro tipo de vehículos que hoy se promueven, al trolebus, a los nuevos autobuses. Y vamos a hacer una regulación muy fuerte con el transporte concesionado. El próximo semestre inicia un programa de todo el transporte concesionado tiene que tener un botón de pánico y un GPS. Todos, no importa la edad que tenga, todos tienen que tenerlo. Eso nos va a permitir también saber exactamente cómo se está moviendo el transporte público concesionado en la ciudad. Y vamos a tener este año una tarjeta de prepago que ahora es para Tren Ligero, Metrobús y Metro. La vamos a hacer extensiva a la red de transporte de pasajeros y a los trolebuces. Y el próximo año ya inicia esta tarjeta de prepago para el transporte concesionado. Y el objetivo es tener un fondo, un fondo que nos permita generar esquemas de financiamiento para la sustitución del transporte público. Porque todo el mundo promete que se van a acabar los microbuses, pero el grave problema es cómo vas a financiar esa sustitución. Y eso es lo que queremos hacer con este sistema de prepago. Bien, Claudia. Y en esto yo creo que es fundamental recuperar el metro, ¿no? Sí, así es. Este año cumplí el 50 años, como mencioné, y queremos otros 50 años en el metro. Entonces requiere una inversión muy, muy fuerte. Estamos estimando por lo menos de 30 mil millones de pesos. Es una inversión muy fuerte que una parte es ingreso fiscal directo y otra parte son formas de financiamiento diversas para nuevos trenes. El sistema, por ejemplo, de pilotaje automático pues es muy viejo ya. Requiere modernización. Requieren modernización muchos trenes que están en operación. Las estaciones del metro, la línea 7, tiene problemas muy graves de filtraciones de agua. En fin, tenemos que ponerlo al punto para poder mantenerlo y seguir creciendo. Y muchas veces comprando nuevos trenes se amplía la movilidad. No necesitas nuevas líneas para que crezcan. Por lo menos nosotros estamos apostando en 500 mil pasajeros más diarios. Uf. Bueno, Claudia. Pues sí tienes razón en eso. Con más trenes hay más frecuencias. Exacto. En fin. Bueno, pues yo deseo que todo esto funcione, Claudia. Que funcione este nuevo servicio público. Que funcione que todos los capitalinos respetemos la ley, la norma y andemos en coche, a pie, en bici o en patineta o en scooter, pues. Yo espero que esto funcione porque de no funcionar y en esto de la contaminación, ahí vamos todos, va el gobierno, pero también vamos todos. Así es. Vamos todos. Así es. Quizás la contaminación es uno de los males más democráticos que hay porque nos afecta a todos, ¿eh? Arriba, abajo, en medio, afuera y adentro. De una u otra manera todos contribuimos. Y además, todos, también esto está democratizado, la contaminación, lo que es la contaminación que uno produce. Y mientras esto no se resuelva, yo creo que va a ser muy difícil resolver el problema de la contaminación. porque, repito, no es solo de normas. Sí, es de cumplimiento. Y de actitudes de la gente, de todos nosotros. Bueno, Claudia, pues aprecio mucho que me hayas contestado y mientras estuvimos, estábamos hablando, hubo un ligero temblor y en algunas zonas sonó la alerta sísmica, pero aquí no se sintió nada donde tú estás. Sí, justo estaba revisando eso cuando llegamos con el C5 para ver el, nada más que ya tomé la llamada y ya no vi el, exactamente cuál fue la magnitud. Sí, fue este, de la, fue el epicentro al sureste de Acapulco, un preliminar de 4.8 grados allá. ya te lo adelanto. Gracias, Claudia. Gracias. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Gracias.